Que bonita canción, como se da en cumbia Y el saludo es para DJ Rocky en Columbo Zorario Echa el sabor Rogelio Martínez Ningún avión Tú me dijiste Cuanto de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Seguiré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Y esta canción Tan bonita Es para ti mi amor Con sentimiento Con sentimiento Y aunque te hayas marchado El recuerdo El recuerdo se dará De este Gran amor Gran amor Gran amor El recuerdo 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 Revilla récord La marca de los éxitos Revilla récord Gracias.